Viene con la alegría, Señor, cantando. Viene con la alegría, Señor. Los que patinan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Viene con la alegría, Señor, cantando. Viene con la alegría, Señor. Los que patinan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Viene con la esperanza, a punto, cantando la ansiedad. A punto, que busca y que guarda. A ritmos de amor y amistad. Viene con la alegría, Señor, cantando. Viene con la alegría, Señor. Los que patinan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Los que patinan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor.